Y dice la noticia, dice el dueño de Sargadelos desmiente por escrito el bulo de Sánchez y Montero sobre la mujer de Fijó. Atención, es que este es el gobierno que fabrica más mentiras y más bulos y luego encima dice lo contrario. Hoy que se metieran ya con la mujer del señor Fijó ya ha sido lo último, lo que demuestra que es ya un lenguaje pues tabernario a grado sumo que tienen estos señores y que están en una situación límite. ¿En qué consistía ese bulo que le han lanzado ya, señor Fijó? Bueno, básicamente lo que vine a decirle es que resulta que la asunta que usted presidía le estaba dando dinero a la empresa de su mujer. Pero es que todo eso es ridículo, porque primero era una fundación y ella no trabajaba en la fundación sino trabajaba en la empresa y aparte de eso pues ella era una empleada más. Es como si usted fuera, no sé si es que no tiene ningún sentido. En fin, es que esto se trata de calumnia que algo queda y ya está. Pero en cualquier caso fíjese una cosa, aquí los desagardelos lo han desmentido, en cualquier caso la asunta ha dado una explicación pero cuando salen informaciones sobre Begoña Gómez, ¿usted ha visto que alguien de alguna explicación? ¿Alguien ha dado alguna explicación? ¿El gobierno? ¿El presidente del gobierno? ¿El ministro? Tiene orden de que nadie diga nada. No hablar, o sea, le preguntan por Begoña Gómez y entonces él dice Ayuso. Y esto es en la que estamos, entonces yo creo que ahí él parte, porque mañana creo que salen más cosas con relación a Begoña Gómez. No solamente está el tema de Dominicana, está el tema de Marruecos y ahora también hay una historia en Ghana y muchas más que puede haber, porque claro, hablando de lo que consideran que es la oficina de la presidencia del gobierno o de la esposa del presidente del gobierno, que eso es falso, no hay ninguna oficina del presidente del gobierno. Eso en España no existe. En otras democracias, en otros países podría existir, pero aquí no existe. Bueno, van a salir más cosas. A mí me parece que el PP tiene que seguir insistiendo en preguntar. Y no cree usted que lo está. El PP y Vox, que Vox también está un poco desaparecido. Tienen que preguntar y preguntar y preguntar hasta que se aclaren todos aquellos aspectos que están sin aclarar. Por supuesto, las famosas reuniones con Aldama, etc. Pero también esos 33 vuelos a la República Dominicana que el gobierno no quiere aclarar y está por ley obligado. Hay aquí una legislación de transparencia que usted tiene que explicar quién ha ido en esos vuelos, cuál era el motivo, las personas que iban en el avión, etc. Bueno, pues llevamos un montón de tiempo y no lo quieren aclarar. ¿Cuál es el motivo? Pues el igual es que tienen que ocultar cosas que efectivamente, en fin, tampoco van a mentir. Entonces prefieren no aclararlo, pero tenían que haberlo ya hecho hace mucho tiempo. Solo han aclarado 6 vuelos del total de los 39. Quedan 33 por aclarar. ¿Están ganando tiempo? Usted no sabe por qué está ganando tiempo. Porque dicen que la máquina de destruir papel de Moncloa está estropeada y no se la trae hasta el lunes. Sí, pero bueno, eso está bien como cuestión simpática, es divertida, pero es muy difícil que puedan destruir nada con relación a los vuelos. Porque como mientas, alguien te lo puede sacar. Porque en esos vuelos había militares, había otras personas y siempre efectivamente puede haber quien diga la verdad con relación a algo. Lo que es muy difícil que puedan mentir. Más bien lo que van a hacer es tratar de no dar ninguna información.